Una vez más buscamos a través del tiempo el sueño de crecer y amar Cuánta verdad, felices sin razón tan libres de futuro y de ilusión Y una vez más buscamos este nuevo encuentro la misma libertad de ayer de nuevo a jugar la misma sensación el mismo sentimiento de amistad Nada cambiará No habrá que volver a empezar Si nada va a cambiar Juntos para siempre Vivimos una historia sin final El mismo sentimiento Y así estaremos juntos Miro y mantengo el recuerdo No habrá que volver a empezar Si nada va a cambiar Juntos para siempre La historia no ha de terminar A ver esas voces Vivimos una historia sin final Vivimos una historia sin final No habrá que volver a empezar No habrá que volver a empezar No habrá que volver a empezar